Se faltó decir de las más queridas de todas. De las más queridas. Fue difícil, amigo. Tantos juegos, pero la vamos a ir en dos partes. Dos partes, banda, pero vamos con la primera parte de esta retrospectiva de The Legend of Zelda y ya regresamos. Llegó el momento que muchos de ustedes estaban esperando. Así que tomen su escudo en Vainen, la espada maestra, y pónganse su traje verde. Ya que damos comienzo a nuestra retrospectiva de The Legend of Zelda. Creado por Shigeru Miyamoto, el primer juego salió en 1986 para el Famicom. Inspirándose en el bosque donde jugaba en su infancia, Miyamoto utilizó el arquetipo de la mitología del héroe para crear una historia fantástica. La princesa Zelda del reino Hyrule ha sido secuestrada por el temible Ganon. Y como Liz, debes buscar las piezas de la trifuexa para lograr vencerlo. El mapa era extenso para su momento, y el juego te permitía tomar la ruta que desearas ya que no había un camino predeterminado. Además fue el primer juego en tener la función de poder guardar tu progreso en el cartucho. Dentro de los calabozos, buscabas llaves y solucionabas sus artículos para llegar al jefe final. Algo que se mantiene en la serie hasta hoy en día. La música fue compuesta por Koji Kondo, y hasta la fecha el tema principal sigue siendo de los mejores de la industria y se continúa usando. Gracias a su éxito, un año después llegó Zelda 2 de Adventure of Wings. Una entrega que varió la fórmula, ya que incluía más elementos de RPC y los niveles eran laterales. Además, la dificultad se había incrementado. No terminó por agradarle a todos los fans, pero aún así su popularidad iba en aumento. En 1992 llegó la tercera entrega para el Super Nintendo en A Link to the Past. Uno de los mejores juegos de esa consola. Esta no era una secuela directa. Sí eran los mismos personajes, pero fue aquí que comenzó una historia única para cada juego posterior. Regresó el estilo del primer juego, pero mejorado. Con un mapa extenso y lleno de secretos, Link debía viajar al mundo oscuro para continuar con su misión. La próxima entrega llegó para el Game Boy un año después en Link's Awakening. Un juego lleno de nostalgia que podía ser llevado a cualquier parte. Pasaron cinco largos años, pero bien valieron la pena, ya que en 1998 llegó la primera versión en tres dimensiones en Ocarina of Time. Para muchos ha sido su juego favorito y es considerado de los juegos más populares de la historia. Link viaja en el tiempo para derrotar al malvado Ganondorf y restaurar la paz en el reino. Link sigue a uno de los juegos más oscuros de la serie, pero hay que muchos consideran el mejor de todos por su complejidad. En un mayor asma, Link debe salvar al mundo en solo tres días, ya que la luna está por impactarse contra la tierra. Hacemos una pausa en la retrospectiva. Mientras tanto, regreso con Chloe Ash a la tienda, quienes parecen un par de gorons malhumorados.